¡Buenas, buenas! ¿Cómo te va? Hola Alex, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien acá. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo. Sé que vale oro y que no abunda con todo lo que haces y todos los compromisos que llevas adelante. Así que realmente muchas gracias. Bueno, a vos gracias. El tiempo de cada una, cada uno de nosotros vale un montón. Por ahí a veces no nos damos cuenta, pero bueno. Se nos va rápido. La vida, hay mucho para hacer. Mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a ver un momentito para que se vayan sumando. ¿Se nos escucha bien a los dos? Yo, por lo menos, se escucho bien. Ahí están contando que sí. Buenísimo, yo también te escucho bien. ¿Dónde estás vos? Recién pensaba. ¿Dónde estarás? Estoy en San Martín de los Andes. Ah, qué lindo. Me crié acá y cuando empezó toda esta nueva época del mundo, decidí volver a la naturaleza. Así que estoy muy agradecida. Qué bien, qué bueno. Sí. ¿Vos dónde estás? Yo estoy acá donde vivo, que es en Maschwitz. ¿Estás en Maschwitz? Sí, Buenos Aires. Por suerte un poco alejado de la ciudad, ¿no? De la plena ciudad. Todavía vivo rodeado de calles de tierra. Tengo un horizonte de un campo vacío, terrenos vacíos. Así que va avanzando, ¿viste? La ciudad de a poco. Pero bueno, aprovechamos mientras podemos el verde, ¿no? Así que está bueno, está bueno. Bien. Bueno, ahí alguien estaba preguntando. Voy a aprovechar a presentarles a Alex. Me imagino que la mayoría ya lo conocen, pero tal vez alguna de las personas que me siguen a mí no lo conocen. Alex es una persona que en lo personal me inspira mucho. Tiene un camino recorrido en donde se ha dedicado en particular a la alimentación, pero de una manera sumamente experimental y experiencial. Y eso me parece tremendamente valioso. Es muy lúcido y un gran investigador. Entonces ha puesto ahí su intelecto y su energía y su tiempo en investigarse y investigar muchas prácticas distintas de alimentación, de distintos orígenes, en lo personal, como médica y también una investigadora del ser humano. Tuve el gusto de conocer a Alex en un curso en crudo hace unos, no sé, cuatro años más o menos. Y me acuerdo que dijiste una frase que me pegó así como un doeng en la cabeza. Dijiste así como, si ustedes piensan que están comiendo saludable, comprando limones en la verdulería de la esquina, los invito a que piensen de dónde viene ese limón, cómo se cultiva ese limón. Y siendo que hay tanta información circulando y en este tiempo así en donde la tecnología permite, bueno, que tengamos este programa de televisión vos y yo, así a disposición de todo aquel que quiera escuchar, hay mucho circulando y a la vez eso se puede convertir como en ruido si uno no tiene claridad o ejes desde los cuales elegir cómo tomar esa información, ¿no? Entonces, siendo que hay como tantas dietas de moda y tantos superalimentos y alimentos así que parecen ser la panacea, lo que me dan muchas ganas de que compartamos, y sobre todo que Alex comparta su visión en relación a esto, como la importancia de la sustentabilidad y el origen de eso que comemos. Así que, si te dan ganas, Alex, podemos como arrancar por ahí. Debo confesar que me costó un poco elegir preguntas porque me imaginaba como muchas líneas interesantes por las cuales podíamos avanzar, pero me dan ganas así como de que nos enfoquemos en el origen, en la sustentabilidad de aquello que comemos y después, si nos da el tiempo, meternos como en las fuerzas que están detrás de los alimentos. No solamente pensar en términos de lípidos o proteínas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas, sino realmente tener una visión un poco más holística de aquello que ingerimos. Así que, bueno, he hecho todo este preámbulo. Podemos arrancar a dialogar, si te dan ganas. Sí, gracias. Primero, cuando empezaste la presentación, cada vez que me presentan es una especie de misterio. ¿Qué va a decir la otra persona? Y a medida que ibas hablando, se iba armando una bola que después hay que sostenerla, ¿no? Yo te agradezco, pero bueno. Y no me acordaba hace cuánto habías tomado esas clases. Mirá, cuatro años ya pasaron. Cómo pasa el tiempo. Bueno, y quiero saludar ahí un montón de amigas, amigos, seguidoras, colegas. La vi a Laura Rosano. Mirá, ahí está, creo que está Brenda, Mariel. No sé, un montón de personas ahí escuchando. Una alegría que estén ahí. Porque hay cosas que le digo cien veces y me escuchan. Está buenísimo. Agradezco siempre. Estaba Fer también, ahí por ahí dando vueltas. Que hace poquito tomé unos mates con él ahí en Primera Mar Chiquita, de visita. Está haciendo algo muy lindo allá. Bueno, lo que vos tocas es clave. Digamos, por alguna razón, por alguna razón no. Cualquiera de nosotros creo que si se sienta a pensar un poco en qué nos está pasando como humanidad, creo que no nos va a costar mucho darnos cuenta que estamos atravesados por una era tremendamente mecanicista, materialista, que valora la sustancia, que valora la competencia, que valora, lo reconozcamos o no, ¿no? Pero digamos, las cosas tienen valor si la ciencia lo prueba, si no, no. A mí no deja de llamarme la atención eso, ¿no? Como no le quito valor a la ciencia en sus encuentros, ¿sí? Al contrario, lo celebro, pero también veo las falencias que eso tiene, ¿no? Y lo que sí me preocupa tremendamente es cuando nos quedamos ciegos con que la única verdad es esa, ¿no? Cuando nunca fui así en nuestra historia evolutiva. Y si no, vale la pena preguntarse cómo llegamos hasta acá, cuando la ciencia no tiene más que un par de cientos de años de antigüedad, tal como se la conoce. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que hoy nos pide sentarnos y reflexionar antes de actuar, de decir, de tomar decisiones, ¿no? Y en el ámbito de la comida, siguiendo esa línea de pensamiento que todavía nos súper atraviesa, ¿no? Yo digo esto y me doy vuelta y permanentemente veo esto, de que se valora mucho lo que aporta omega 3, lo que tiene B12, lo que tiene proteínas, lo que tiene grasa, no tiene, que sí, que no, ¿no? Y hay como, esto es mejor que esto, más antioxidantes que lo otro. Si nos damos cuenta, esa es una mirada puramente materialista, que está valorando aquella sustancia que la ciencia pudo aislar y darle un valor determinado, ¿sí? Y ese camino, que no digo que esté mal, está bueno reconocer aquello que está detrás de un alimento o del otro, pero fue dejando de lado un montón de otras cosas que también forma parte de ese alimento y también forma parte del saber humano. Y entre esas otras cosas, una es esta, o sea, llegamos a esta locura, porque yo ya lo veo como una locura, una patología, que es creer que puede haber algo saludable que no sea sustentable, ¿sí? Pero el ocuparse de nuestra alimentación generalmente, digamos, yo hace tantos años que siempre digo, solo en estos últimos años, por suerte, estoy empezando a ver un cambio en estos conceptos, en esta visión, ¿no? Pero hasta hace no mucho atrás, la persona que se acercaba a cambiar su alimentación era porque estaba con una enfermedad o quería prevenirla, en el 99% de los casos, ¿sí? Alguien que veía que en su familia todas las personas venían muriendo de algún tipo de cáncer, no sé, de páncreas, entonces decía, Bárbara, yo no quiero, quiero prevenir, ¿qué puedo hacer con la alimentación para cambiar esta situación? O alguien que ya se encontraba transitando alguna enfermedad y decía, bueno, a ver la alimentación, ¿cómo me puede ayudar en esto, no? Entonces ahí vos estás mirando en vos, ¿sí? En vos, tu salud, tu cuerpo, yo, 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 ¿no? Y dejamos de ver que el alimento es la relación con el otro, con la otra, con la sociedad, con lo social, con el medio ambiente, ¿no? Como dice siempre Berser, Damián Bertagnasi, esto de la socioambiental, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que hay algo saludable para mí si alrededor todo se está destruyendo? O sea, mientras haya 70, no sé cuánto por ciento de la población pasando hambre, yo me voy a dormir todos los días intranquilo. Mientras el agronegocio sea la única visión supuesta para salir de los problemas económicos, yo me voy a dormir con pesadillas, digamos, ¿no? Porque no va a existir nunca alimentación saludable. Yo ya ni me preocupo de alguna manera por mí, pero digo, por mi hija, mis hijos, los que vienen después, las generaciones, ¿no? Entonces es urgente la necesidad de ligar que lo saludable para vos, para mí, para cualquiera de los que escucha, tiene que estar sí o sí ligado con lo sustentable. Entonces ahí viene esa pregunta de decir, quién hace tu comida, de dónde viene, ¿sí? Y hoy nos llegamos a esa otra cosa que digo permanentemente, es la mayor parte de la gente, por distintos motivos, no siempre son los mismos, come alimentos anónimos. No sabe quién hizo su comida, ¿sí? Quién ya sería un lujo, pero de dónde viene siquiera a veces, ¿no? O sea, podemos conocer marcas, pero detrás de las marcas no sabemos cuántas máquinas hay ni cuántos empresarios haciendo negocios hay a costa de nuestra salud y a costa de la salud de nuestro territorio, digamos, ¿no? Entonces, yo ya llevo un momento a mí que esto me incomodaba tanto que en cada taller algo, algún bocado dejaba, como te dije lo de los limones a vos, o algo habré dejado a cada uno, le trato de dejar algo de incomodidad, esa incomodidad que te lleva a tratar de pensar, a decir, pará, pará, porque, digamos, vos en ese taller o cualquier otra persona ya está eligiendo, ya está frente a esa posibilidad, vos ya tenés esa posibilidad, digamos. Hay otras personas que lamentablemente ni siquiera tienen el acceso a los recursos básicos que no saben si mañana van a comer, ¿no? Pero, digamos, en tu caso y de muchos talleres que hoy, la persona ya está tomando una elección, ya dice, esto no, esto sí. Bueno, en esto no y esto sí es importantísimo que se vaya de la mano lo saludable y lo sustentable. Yo no puedo pensar en mi salud sin mirar a mis alrededores, ¿no? Entonces, ahí eso te transforma. Eso te transforma. Cuando vos decís, si vos te pones esa premisa, ese objetivo, ¿viste? Cuando uno me dice, es bueno esto, es bueno aquello, empezá a comer cosas que vos sepas exactamente de dónde vienen, quién las hizo, ¿sí? A quién se las comprás. Mirá la cara de una persona detrás de la producción de una comida, ¿sí? Te vas a involucrar más o menos, según tu tiempo, tu posibilidad, lo que sea. Pero empezar a tener eso, ¿no? Entonces, ahí ya empezás a darte cuenta que está bien, por un lado sos uno más, sos un granito de arena ahí en la playa, pero ya no sos uno más tampoco. Digamos, ya empezás a ver que tu decisión tiene, o puede tener, un impacto. Y de hecho, llegamos hasta acá a veces como un movimiento de ignorancia colectiva que los fue arrastrando. Está bien que hay grandes empresarios que toman decisiones, pero bueno, también detrás de eso hay consumidores que compran lo que el sistema ofrece, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el escenario. Me gustaría decir que entiendo que para aquellos que estén como desayunándose de esta visión, trae incomodidad al principio porque el sistema en este momento funciona de una manera en donde si vos vas al supermercado, todo lo que se te ofrece en las góndolas conviene no comprarlo y obviamente no consumirlo. Entonces requiere ponernos en un rol activo y empezar a gestionarnos, a conocer productores, a elegir qué estamos comiendo, conociendo su origen. Pero ya no podemos seguir con el chupete en la boca, ¿no? Como nos requiere en un nivel de conciencia que no es el habitual. Bienvenida a las incomodidades. Bienvenidas. Vivimos en esta vida que queremos una especie de confort eterno. El confort te hace muy mediocre, muy mediocre. Totalmente. Bienvenidas a las incomodidades. Son las que te permiten crecer si te animás a mirarlas, a tomarlas, a hacerte cargo de que esto no lo estoy haciendo como lo debería ser. Esto lo puedo mejorar, digamos, ¿no? Al fin y al cabo no estamos rindiéndole cuentas a nadie. Es la vida que tenemos que vivir de la manera más coherente posible. aprendiendo permanentemente, ¿no? Para eso estamos acá. Si no, yo siempre digo, si no lo hubiésemos encarnado. ¿Sí? Tenemos esa posibilidad. Tenemos. Ahí una mujer dice, es durísimo verlo, a mí me dejó en Pampa y la vía, de a poco me voy armando de otra cosa. Bueno, pero sí, pero es necesario. Y más en este momento. Estamos llegando a un momento clave del desgaste que estamos generando en el entorno, en nosotros mismos. Necesitamos un cambio urgente. Urgente. De hecho, bueno, esta conversación tiene por propósito difundir esta información y que después cada uno pueda tomar una decisión lo más a conciencia posible y con información ordenada, ¿no? Y actualizada también. A ver. Yo podría seguir hablando de esto, ¿sí? Sí, yo sé que vos puedes. No quiero empezar a poner la primera, la segunda a seguir. No, no, vos me decís cuando quieras parar. Vení, vení. Pero no, cuando vos le ponías título a nuestro encuentro, a esta charla que miremos las dietas de moda. Entonces, cada una que llueve así, que trae como la novedad que te va realmente a cambiar. La solución. Es desde esa mirada. Todavía seguimos de esta mirada que digo muy materialista del cuerpo, ¿no? Esta que te hace bajar de peso, esta que te hace más a muscular, esta que te va a alargar la vida, no sabes para qué, pero te la va a alargar. ¿No? Está todo desde ese lugar mucho las dietas que van apareciendo, ¿no? Y esto lo podemos mirar en los dos campos. Yo siempre digo, podemos ver el campo más a veces no está bueno dividir, ¿no? Pero hago una división en el sentido de decir, en el mundo de la persona por ahí que no come tan, o que no ha transformado sus hábitos más a conciencia de estas cosas que venimos hablando, de la sustentabilidad, o algunos, algunas personas que están en algún tipo de vegetarianismo, veganismo, y la relación con los animales, ¿no? Y empiezan a plantearse cosas detrás de eso, no importa ahora qué está bien o mal, pero digo, en ese mundo, ¿sí? La alimentación vegetariana, vegana, mismo, paleolítica, macrobiótica, lo que sea, es un tipo de debate, en otro, más en alimentación convencional, donde tenés la dieta, esta es la hipocalórica, esta es la que te sacan un grupo de alimentos, esta te sacan la otro, por ahí es distinto el debate, ¿no? Pero, en general, se comparte esto de una mirada muy, todavía, de la salud de uno, ¿sí? Ninguna de esas dietas es tamizada por esto que acabo de decir de dónde viene tu comida, quién la hace, ¿sí? ¿Cómo podés pensar que esa va a ser la mejor dieta si la persona que la propone te está diciendo que te traigas todos los suplementos de Estados Unidos, si el otro te dice que te traigas no sé qué semilla o qué aceite de Indonesia y de Puerto Rico, el otro te dice, pero si vos vivís en Buenos Aires o vivís en San Martín de los Andes, lo primero que vos tenés que hacer es decir, para, para, ¿cómo yo puedo generar una alimentación equitibrada con lo que el entorno me ofrece? Que de alguna manera, cuando vos vas a toda la humanidad atrás de la revolución industrial para acá, ¿sí? Cuando empieza toda esta locura de la refinación, de que el alimento lo empieza a hacer la industria y demás, las personas comían lo que había en su lugar, ¿sí? O sea, generalmente las alimentaciones eran variadas con lo que la zona daba, o sea, el que estaba cerca de lagos o de mares iba a comer algo de peces que había ahí, más lo que se pueda cultivar en la zona o lo que se pueda recolectar en la zona, el de la montaña lo de la montaña, el del campo por ahí tenía ganado o tenía, ¿sí? Y desarrollaba lácteos porque podía tener vacas o podía tener ovejas o cabras. Entonces, ahí se nos abrió algo en la cabeza cuando vivimos rodeados de vacas ovejas y pensamos que es mejor traer aceite de coco de Puerto Rico que hacerme un guí con la manteca que puedo traer a la vaca que está enfrente mío, ¿sí? O vivimos en Centroamérica lleno de frutos tropicales y queremos traer no sé qué sí, qué grasa de Canadá. Ahí hay algo que no nos está funcionando, digamos, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar que lo saludable tiene que viajar no sé cuántos miles de kilómetros para que yo encuentre una dieta medianamente equilibrada? ¿sí? Entonces, creo que tenemos que volver a desarrollar cocinas, ¿sí? A partir de eso alimentaciones basadas en lo que se produce en cada lugar, digamos, ¿sí? No sé si me estás escuchando, yo te vi un poquito borrosa recién la imagen. Te vi un poquito borroso, no sé si, a ver, si es mi conexión. Yo hasta ahora venía escuchando bien, pero como estaba hablando, tampoco... Yo te sigo escuchando. Me gustó mucho como un subtítulo que usaste en uno de tus cursos que decía algo así como veganismo o vegetarianismo basado en compra de productos importados, ¿no? Como que uno va a la dietética y tal vez te dijeron esto, el aceite de coco es buenísimo, cómprate tales semillas y tales suplementos y entonces la base de nuestra alimentación desconocemos por completo de dónde está viniendo, ¿no? Sí, pero también te quiero tomar otro ejemplo porque si no parece que yo tengo como una contra específica contra el veganismo, no sé si, hice alimentaciones veganas durante años de distinto tipo, ¿sí? En una oportunidad macrobiótica y después durante años alimentación viva. No es algo en particular con eso. Tengo claros puntos de vista diferentes, ¿no? Y los podría explicar por qué, pero digo, vamos a tomar ejemplos de cualquier otra, la Ayurveda, por ejemplo, ¿no? Que también hay un montón de cosas de la Ayurveda que a mí me parecen maravillosas, pero nunca perdamos de vista que el origen de la Ayurveda es hindú o tibetano, ¿sí? Entonces, queremos tomar los conceptos de la Ayurveda, nos sirve la clasificación de los tipos, te sentís identificado con una de estas características, ves que encontrás equilibrio con las propuestas, me parece maravilloso, pero adaptalo a Lucía viviendo en San Martín de los Andes, Alex viviendo en Mashfit, ¿sí? Entonces, habrá cosas que acá no van, yo no voy a traer los suplementos de la India porque tengo que tomar tal cosa, tengo que ver acá cómo generar o cómo adaptar esos conceptos a mi vida acá, ¿no? Lo mismo se puede aplicar a la macrobiótica, a la dieta, si querés hacer la dieta paleo, la que te dé ganas de la que sientas que es tu camino, digamos, ¿no? Pero nunca perdiendo de vista, ¿sí? Como diría, yo empezaría al revés ahora, ¿viste? Con todos estos años de experiencia diría, pará, pará, acá, ¿sí? Porque además ahí empezás a ver cómo actúas socialmente, digamos, yo claramente soy un vínculo para ayudar en el desarrollo de una huerta que tengo acá dos, tres kilómetros, ¿sí? Por ir a comprar, por la difusión que le genero, entonces, vas viendo también cómo vos podés empezar a interactuar en esa trama social generando un cambio, digamos, ¿sí? Y eso es clave hoy en día, que nosotros con esta organización de mente que tenemos seamos parte de empezar a generar huertas o parque huerta como le dice Antonio Latuca en las ciudades, como él hizo en Rosario, como está haciendo Carlos Briganti en Chacarita, el otro día lo querían sacar, no hay un solo árbol, el tipo pone huertas en terraza y lo quieren sacar, o sea, claramente le estamos piciando con las medidas que estamos tomando, entonces, ahí es donde cada uno, si no lo han sacado de ahí, es por justamente la participación de las vecinas y los vecinos, entonces, es indispensable en este momento que participemos socialmente en ver cómo generar comida cerca a nuestro, la salud va a venir desde ahí, ¿sí? no buscando en la revista el artículo que le hicieron la nota por la cual esto me va a sacar la ruga de la oreja, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos construir alimentaciones realmente saludables y después, claro, nos podemos nutrir de la sabiduría de la medicina ayurvédica, de la medicina china, de la antroposofía, de lo que a cada uno le sienta que su camino está por ahí. Interesante, totalmente, es coincido y me da un montón de personas y saber que hay un montón de personas que tal vez no habían escuchado esta visión antes que puedan contactar con esta mirada. Me dan ganas de preguntarte cómo pensás vos hoy tu alimentación, como si fueran ejes, como encarás tu alimentación. Cada vez la pienso menos. He tenido etapas demasiado pensantes y demasiado obsesivas. Sí, claramente mi foco está, también mucho cambió en mí cuando tuve mi primer hijo, después vino mi primera hija, después dos varones más, son cuatro. Ahí me empecé a dar cuenta claramente que mi salud a nivel individual no era lo más importante. Para mí el gran desafío era transformar algo que de alguna manera yo estaba heredando, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas hoy, que es estás heredando un modelo cada vez más industrializado, en el cual cada vez tenés menos participación en la comida, donde ya no ves ni cómo se produce la comida. Entonces un poco mi desafío era irme a vivir un poco más afuera, tener una huerta, que puedan estar en contacto con la tierra, que vean crecer alguna planta, que la cosechen, que metan las manos, que corten, o sea, que coman un tomate en la planta, empecé a transformar eso, para mí la salud es eso, después te diría que viene el que comemos, entonces empiezo a generar desde ese lugar, desde que ellos vuelvan a tener contacto con los procesos, con todas sus etapas, con ver un árbol y que un árbol se llena de frutal y de golpe haces mermeladas, haces jaleas, lo podés secar, podés hacer vinagre, podés hacer un montón de cosas, entonces se empieza a generar ese concepto en casa de como que lo podemos hacer, en vez de lo podemos comprar, así que mi foco sin dudas está mío y de los dos está puesto en eso, en meterle pata a generar esa nueva realidad, después yo elijo mucho a partir, pongo en la balanza la calidad ahí con lo que se come, o sea, si yo voy a comer huevos o si voy a comer, o sea, fruta y verdura es agroecológica, biodinámica, que se produce en casa o se compra en alguna huerta cercana, eso es así hace muchos años, digamos, el resto de los alimentos, lácteos, huevos, carnes, lo que sea, la calidad es la que va a disponer que voy a comer, digamos, no es que como permanente, todos los lunes comemos pollo, no, no es así, si hay un amigo que tiene pollo, si golpe viene para acá y puedo comprar pollo, bien, y si no, se comerá otra cosa, habrá huevos o tendré más disponibilidad de un lácteo, o sea, eso va variando, depende lo que haya de buena calidad, ¿sí? No por comer un producto que no consiga la calidad voy al supermercado y lo compro, o sea, eso no va, nada, si merendamos yogur con alguna fruta o lo que sea, es yogur agroecológico, biodinámico, no hay yogur, no se merienda yogur, se hace otra cosa, se toma un jugo con lo que sea, unas cenizas o lo que venga, digamos, es muy importante eso de la calidad y el origen de la comida en el orden que le damos a nuestra alimentación, ¿sí? Después es una alimentación variada, comemos de todo, o sea, obviamente domina lo vegetal, ¿no? Vegetales principalmente de estación, algo de frutas, cereales también van variando, todo agroecológico, trabajo, bueno, sabés, vos, mucho con fermentos, así que acá hay masa madre y hacemos masa madre de todos los cereales, hacemos panificados de todos los cereales, galletas, nada, es muy variada la alimentación, pero siempre está regida por lo que hay de buena calidad de lo que conseguimos y con eso desarrollamos algo que nos guste, digamos. Y me dan ganas de preguntarte si comen todos juntos o si, como he escuchado decir varias veces que vos soles hacer tres comidas por día más o menos, entonces me intriga cómo se integra eso en una vida familiar donde hay gente de distintas edades. Sí, en general yo hago más cuatro que tres comidas, ¿sí? Pero sí claramente, si por ahí tuvieses que elegir siempre, elegirías para mí solo tres, con tres comidas estaría bien y más a esta edad, en otra edad no, pero claramente cuando vas envejeciendo el cuerpo va pidiendo menos, digamos, ¿sí? Y obviamente, nada, el autarro de doce o violeta de ocho hay momentos que comerían cinco veces o lo que sea. Pero bueno, tratamos de buscar, de recuperar la mesa, el sentarnos sin más que la mesa, sin pantalla, sin nada, ¿sí? Y tratar de compartir el momento. A veces se da de manera más armónica, a veces es más caótico porque cada uno trae algo que estaba haciendo, entonces bueno, dura lo que dura, pero tratamos de que eso esté siempre, ¿no? Así que bueno, después yo por ahí si salte una comida, por ahí salte un desayuno y hago, por ahí, viste, más horas de desayuno intermitente, alguna cosa así, pero tampoco afecta mucho porque el desayuno lo servimos, yo tal vez me tomo un té o me tomo un mate y listo, ¿sí? Entonces, como que el momento está. Y bueno, eso generalmente va bastante armónico, hay momentos y momentos, como somos seis, digamos, cada uno tiene su característica, su individualidad, digamos, y a veces come menos en una comida, entonces después tiene hambre antes de la próxima comida, a veces lidiando un poco con eso, pero yo trato de no fomentar el picoteo a cada rato, ¿sí? Que se dé lo menos posible, digamos, ¿no? Tratar de buscar el orden, porque el orden en el desarrollo de los niños, de las niñas, ayuda muchísimo, ¿sí? Están muy ligados al ritmo, entonces cuando uno le puede traer ritmo en las comidas, acá a la noche, viste ritmo en el baño, en el descanso, leer un cuento antes de descansar, o lo que sea, todo eso genera mucha salud, ¿sí? Ahí veo cuán alejados estamos de la salud, digo, la salud, no, estamos demasiado parados en ese lugar donde la salud te la tiene que dar el médico o el estado y viene de afuera con un pinchazo y una vacuna, ¿no? Es muy mediocre esa medida. Hay mucha gente, hay cosas que hacemos a diario que nos traen salud, el ritmo es una de ellas, ¿no? Entonces acompañar los ritmos del día, descansar bien de noche, levantarnos, tener horarios de comida, la calidad de esas ingestas, ¿sí? Entonces eso pareciera ser como que tiene menos valor que una vacuna o que la decisión de un médico, ¿no? De esta mirada, ¿sí? tan materialista que digo, cuando vas a otras medicinas ya le damos, se le da valor a otras cosas también. Así es. Yéndonos un poco por la tangente, pero aprovechando esto que nombrás como de otras visiones, tal vez antiguas, me daban ganas de preguntarte cuál es tu visión en relación a la alimentación y la evolución espiritual. ¿Cuál fue la primera palabra que usaste? Mi visión. Mi visión es que nos estamos preguntando qué es el ser humano y qué vínculo puede tener la alimentación con esa supuesta evolución espiritual del ser humano. En este enfoque tremendamente materialista, lo que estamos haciendo es negar esa otra cualidad de la vida. O sea, la vida no es solo material. Y lo vuelvo a recalcar y a decir claramente lo materialista, lógico, racional, la sustancia es necesaria, es importante. Esa parte de la ciencia está buena. El único problema es creer que es eso solo. Es creer que el ser humano es solo materia. O sea, que te morís y se acaba. Yo no puedo creer que todavía pensemos eso. Realmente a veces me sorprende hasta dónde hemos llevado ese pensamiento. Entonces, y eso claramente nunca fue así en la historia evolutiva de la humanidad. En otras eras era distinto. Por ahí teníamos chamanes, brujas, gente que como conectada con el conocimiento espiritual y lo bajaban y lo ofrecían al resto de las personas. Pero ahora está todo dado para que eso sea en cada ser humano. Entonces, lo primero que creo que se tiene que empezar a dar es esto de no negar más la existencia de la vida espiritual. O empezar a preguntarnos qué es la vida. Porque, digamos, esta teoría darwiniana de que venimos de los monos no la han podido demostrar. De hecho, no hay un solo resto fósil de un humano mono, digamos. Ese puente del mono al ser humano nunca se demostró, nunca se va a demostrar claramente. No perdamos más tiempo con eso. No perdamos más tiempo con eso. Entonces, ¿qué es la vida? Entonces, a partir de preguntarnos qué es la vida o cómo se origina la vida, ahí podemos empezar a preguntarnos entonces, ah, bueno, ¿qué es la vida? O sea, ¿para qué encarnamos? ¿A qué venimos acá? ¿Sí? Y cuando morimos, ¿qué pasa? Y qué, entonces, ahí vendría la pregunta de decir, y la alimentación, entonces, ¿qué sentido podría tener esto? ¿Qué me cambia comer esto o lo otro? ¿Sí? Estamos entrando en un nivel de pregunta ya que la mayor parte de las personas no pasa por ahí. O sea, si venimos de este lugar de esto es bueno si me aporta hierro, esto es bueno si me aporta proteínas, y estoy pensando en mi salud física, ¿qué estoy pensando de la evolución espiritual? O sea, ¿qué tendrá que ver eso? Entonces, esto nos empieza a llevar a este lugar de decir qué es la vida, ¿sí? ¿Para qué encarnamos? ¿Qué es todo esto que está acá que me rodea? ¿Sí? Porque si todo esto no tiene sentido, entonces, claro que está bien que sigamos viviendo así, ¿sí? Es la ley del más vivo que gana el más fuerte y de los otros que, bueno, que sea lo que sea y pobrecito que se muera, digamos, ¿no? Pero para mí claramente la vida no es eso. Entonces, ahí es donde empezás a, o sea, si le empezás a encontrar un sentido a todo lo que sucede alrededor tuyo, entonces le vas a empezar a encontrar un sentido a la alimentación. Entonces, ahí te podés empezar a hacer un montón de preguntas, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando me empezaba a preguntar estas cosas, lo primero que a mí me llama la atención, cuando vos empezás a estudiar un poco algo de medicina china o de ayurveda o de antroposofía, ya empiezan a ver ya la relación de lo bueno y lo malo, ¿sí? O sea, yo no juzgo que esto es bueno porque tiene tanta cantidad de grasa de este tipo o del otro, sino ya en esas medicinas vos empezás a ver que se recomienda a una persona que coma una cosa o la otra, a ver, como analizando más el efecto que eso tiene en la persona, entonces ya están mirando otra cosa, ¿sí? Y ya empieza esta división, en el ayurveda es clarísimo, bien, de algo no es bueno por sí mismo, sino es bueno en función de cómo te hace a vos, ¿sí? Yo cuando venía de la escuela vieja de naturismo, vegetarianismo, no sé, el mijo o el arroz integral es bueno, a nadie se le va a ocurrir decir que es malo, ¿sí? Ahora, cuando vos empezás a meterte, por ejemplo, en medicina china o en el ayurveda, empezás a ver que ya no es necesariamente bueno, aunque sea orgánico o agroecológico, no importa, ya vamos a ver vos en función de tus características o yo en función de mis características, cómo me hace ese alimento y a partir de eso, de esos efectos, vamos a poder decir si es bueno o malo, ¿no? Entonces ya ahí, eso ya me empezó a cambiar mucho las miradas de las cosas, ¿no? ya empezás a salir un poco de analizar si algo es bueno solo por el aporte sustancial, ¿no? que tiene. Eso por un lado. Después, por otro lado, cuando sigo trabajando esto, con la antroposofía trae un montón de cosas que voy a mencionar algunas, pero a mí siempre me llamó la atención muchas civilizaciones así por ahí más ancestrales dando una valoración enorme a la agricultura, al cereal, dioses de los cereales, dioses de los cultivos, lo sagrado del cereal, ¿no? Y yo no sabía por qué, no entendía, no me encontraba explicación a eso, ¿sí? Claro, viene el alimento, te da de comer, es clave, ¿no? La tierra, el cuidado de la tierra porque, bueno, es lo que nos da de comer, pero el sentido de la espiritualidad en eso lo empecé recién a poder llegar a ibanar ideas y a comprender estudiando antroposofía, digamos, ¿no? Empezando a ver cualidades en los distintos reinos que habitan, o sea, ¿qué es el reino mineral, qué es el reino vegetal, qué es el reino animal y qué es el ser humano? ¿Y por qué el ser humano tiene cualidades diferentes a los otros reinos, ¿sí? No sé, es por ahí muy evidente ver en el vegetal cosas diferentes del animal, ¿sí? O sea, nadie diría que es lo mismo, ¿no? Claramente el animal se traslada, tiene emociones, tiene otras características, bueno, en la antroposofía eso se le llama el cuerpo astral, digamos, ¿no? Pero, digamos, sin entrar en eso es evidente esa diferencia, como es evidente la diferencia de una planta con una roca, digamos, ¿no? nos cuesta a veces ver un poquito más y en esta era materialista nos cuesta mucho esa diferencia del ser humano con el animal, ¿no? Todavía seguimos diciendo como que somos animales, pareciera ser como que somos un mono mejorado, ¿no? No sé, a veces y ahí es donde está, o sea, no hay animal con con yo, digamos, en el animal no se dice yo, ¿sí? Vos te decís yo, yo me digo yo, pero yo no digo yo, Lucía, yo digo yo, Alex, ¿no? Esa capacidad o esa posibilidad de desarrollar la conciencia es solo del ser humano, no es del animal, ¿sí? Entonces, hay esta capacidad del lenguaje articulado, digamos, esto que estamos haciendo, no es del animal, digamos, la capacidad de erguirse, ¿sí? Como el ser humano, esa búsqueda que tiene hacia arriba, es solo el ser humano. Y así podríamos seguir enumerando cualidades, que yo no estoy diciendo mejor que, digo, cualidades, ¿sí? Diferencias que también te dan responsabilidades, ¿sí? El desarrollo de la conciencia y de esa espiritualidad es una responsabilidad que tenemos como humanos, de la cual, en general, nos hacemos cargo, digamos, ¿no? Entonces, ahí vendría la pregunta de decir, ¿qué será lo que puede activar o facilitar ese desarrollo espiritual en el ser humano? Y entonces, ahí empezás a relacionar, bueno, entonces, ¿qué es la vida? De alguna manera, ¿sí? ¿De dónde viene la vida? ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que cuando pensamos en una dieta no nos preguntamos de vista, ¿sí? Entonces, hoy es lo que se antepone en mis decisiones. Cuando yo a veces digo, ahora me salgo un poco de este camino que venía recorriendo y lo voy a retomar, pero digo, elijo un alimento biodinámico, tiene que ver con esto, justamente. ¿Sí? Entonces, una persona por ahí que todavía esto no se lo debatió mucho, puede decir, sí, elige alimentos sin agrotóxicos. No, 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 no es solo eso. Alimentos sin agrotóxicos hay muchas maneras de producir sin agrotóxicos. ¿Sí? ¿Por qué elijo biodinámica? Digamos, ¿sí? También como otros alimentos, pero, bueno, en la biodinámica como se hacía en muchas otras civilizaciones antiguas, cada una de distintas maneras, se trabajaba en relación con el cosmos, ¿sí? Con los planetas, con el sol, con la luna, digamos, ¿sí? Y claramente está visto que la vida es esa luz transformada, digamos, ¿sí? Y por otro lado, digamos, esto que parece tan esotérico, en muchas áreas de la ciencia, de la física, es un planteo de hace años, digamos, hay mucha biografía de esto, lo que pasa es que no sale a la luz, no interesa, porque tiraría abajo todo este sistema tan materialista que está montado, digamos, ¿no? Pero, digamos, yo cuando termino secundario empiezo a estudiar ingeniería electrónica, nada que ver con esto, y llego a la carrera, la última física que curso, es la física 3, donde ves física cuántica, donde empezás a ver que todo este mundo material te lo tiran abajo, o sea, que de alguna manera todo es energía, energía en movimiento, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, un montón de cosas que están detrás de eso, ¿no? Y ya venimos de décadas de planteos de físicos, científicos y demás, donde esta idea del humano siendo un mono mejorado, o sea, no va más, la vida viene de otro lado, digamos, ¿sí? Entonces, todo esto se relaciona, ¿sí? Parece que estoy hablando de cosas locas, pero, digamos, todo va al mismo lugar, es decir, si nos planteamos que hay una relación, o que puede haber una relación entre la evolución espiritual del ser humano y el alimento, es importantísimo que eso esté ligado a qué es el ser humano, qué es la vida, de dónde venimos, para qué venimos, ¿sí? Y cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Entonces, en esta cuestión que traía de la biodinámica, en este trabajo del agricultor, del ser humano, con la Tierra, en sintonía con las fuerzas cósmicas, lo que se trabaja es como diciendo, a ver, ¿en qué posición está la Luna, el Sol, los planetas? ¿Cómo esto va a impactar de una manera sobre mis cultivos, como para tratar de captar esas fuerzas cósmicas en el alimento? Y a partir de eso que el ser humano las pueda tomar, ¿sí? Entonces, como que la idea sería trato de comer fuerzas cósmicas, ¿sí? Así esotérico que parece, ¿sí? Pero bueno, nada, quien quiera explicaciones más sólidas, hay mucha biografía detrás de esto, pero esa es un poco la idea, es decir, empezar a a buscar, a pensar en las fuerzas que están detrás de los alimentos, ¿sí? ¿En qué las genera? ¿Cómo las puedo mantener? ¿Cómo las puedo potenciar? Porque en última instancia eso es lo que yo voy a comer, o sea, me voy a nutrir de esas fuerzas vitales, ¿sí? Los víveres que se llamaban en antigüedad, ¿sí? Son eso, el alimento con vida, ¿sí? Que hoy justamente estamos en el punto cúlmine de haber perdido eso. El alimento transgénico, lleno de agrotóxicos, industrializado, que dura 150 años en una góndola, perdió absolutamente todas esas fuerzas vitales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es justamente desarticular todo eso para ir de vuelta a la ingesta de alimentos plenamente cargados de esas fuerzas vitales. Una sociedad de las dietas de moda a las fuerzas del alimento y últimamente me gusta también pensar, no sé qué opinás, como que la fuerza del alimento también está cargada de cuál fue como la cultura de producción, además de haber atendido como las fuerzas cósmicas, ¿no? Como qué líneas de fuerzas humanas están cargadas en ese alimento que yo ingiero. Claro. Bueno, esa es una etapa. Hay, todo esto, digo, yo lo cuento, puede parecer más o menos loco, pero digamos, también hay métodos para medir, o sea, hay métodos sensibles para medir las fuerzas que están detrás del alimento, ¿sí? Las cristalizaciones sensibles, la cromatografía, que hace Jairo Restrepo con sus estudios, él lo hace en el suelo, pero también se puede hacer sobre los alimentos, o sea, digo, también hay métodos para medir fuerzas vitales, ¿sí? Hay mucha gente que ha estudiado esto de manera muy precisa, dedicada, obsesiva, te diría. O sea, no es algo, uh, este hippie esotérico es lo que me está trayendo, esto es medible, es cuantificable, ¿sí? De otra manera. Perdón, de preguntarte para los que tengan ganas de ahondar un poco, ¿qué tipo de libros o qué bibliografía recomendás para quienes tengan ganas de ahondar en esta visión? Esto va en paralelo a distintas cosas, o sea, en el sentido de tocar esto desde la alimentación, tocar esto de la vida misma, ¿viste? Cuando yo te digo qué somos, tenemos que empezar a preguntarnos realmente si somos un mono mejorado o si somos otra cosa, digamos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la vida? Entonces ahí, bueno, en la antroposofía hay cantidad de libros. A mí me gusta muchísimo, hice hace poquitos días un post en mi Instagram de un libro que se llama Cosmos Igea de Francesc Figols, es un libro que me encanta, te sacude por todos lados esto, ¿no? Con datos así, pum, científicos, de biólogos, de paleontólogos, o sea, no es que es una opinión, sino que es, ese libro después los puede llevar a muchos en relación al origen de la vida y a muchas otras cosas, ¿no? En relación a la alimentación hay un libro bastante simple y más para aquellos que no conocen mucho de la antroposofía que es ¿Qué comemos en realidad? de Otto Wolf. Yo lo he leído ya como cinco veces y me acuerdo cómo me llegaba cada vez. Digo esto porque la primera vez que lo leí también digo esto ¿qué está diciendo? Y por esas cosas a veces de terquedad, no sé, volví a leerlo y hoy cada vez que lo digo no puedo creer que en un librito así chiquitito haya tanta magia, ¿no? Tanta nivel de percepción de cosas. Obviamente los de Steiner de Nutrición para Libertad están buenísimos pero son más complejos cuando uno no tiene una noción al menos básica de antroposofía. Digamos, cuesta un poco más acercarse, ¿no? Empezaría por ahí por el de Otto Wolf tal vez. Empiecen por ahí, eso lo va a llevar para muchos otros. Qué lindo, qué lindo. Me dan ganas de preguntarte si querés que hablamos a contestar algunas preguntas que surjan. Sí, voy a responder lo que vos abriste que no lo respondí y te corté. Vos hablabas de la intención de la persona, ¿no? Con el alimento. Y claro, esa sería como, yo estaba hablando un poco de las fuerzas vitales concentradas en el alimento en el cultivo. Estaba pensando como en un bancal de zanahorias y qué puedo hacer yo como agricultor o huertero en mi relación con la luna y el sol y en los planetas para tratar de generar la zanahoria más vital posible. Pero después viene esa otra parte que es el arte de la cocina. Entonces, cómo estamos nosotros en nuestra relación con el alimento y las técnicas que manejamos nosotros para mantener o potenciar la vida de ese alimento. Porque hoy hemos perdido el saber ancestral que se iba pasando antiguamente de generación en generación y demás. Entonces, nos encontramos con que viene la industria de la comida, barre con todo eso y vamos recuperándose y saber cómo podemos de alguna manera. Pero ahí hay otra de esas oportunidades para potenciar aquellas fuerzas vitales de la persona. Pero bueno, si hay preguntas específicas por ahí puedo responder cosas así o lo que a vos te parezca. Dale. Me quedó una pregunta pendiente que me parece que puede ser también así como un disparador de incomodidad pero me parece interesante. Te he escuchado decir que detrás del plato de alimento no sé si la palabra era sacrificio, no quiero poner en tu boca palabras que no dijiste, pero ¿te dan ganas de hablar un poquito de esto? No sé a qué hacen mención si es... del plato de alimento hay siempre algún tipo de sufrimiento. Sí, yo generalmente lo que digo es... A menos que lo cuidemos mucho, ¿no? No, lo que trato de hacer es hacer consciente el hecho que detrás de un plato siempre hay muerte. Tal vez es sacudir un poco esta idea vegetariana o vegana que detrás de mi plato no se murió nadie. Eso para mí es una ignorancia de los procesos de la naturaleza. O sea, basta que uno meta la pala en la tierra para que ya estás matando a un montón de animales que viven en la tierra y además que el producir comida o sea, un campo producido de arroz o de trigo no baja de la luna y baja así se implanta, ¿no? Es una creación humana, es un ser humano o un grupo de seres humanos interviniendo un espacio, ¿no? Donde participa un arado o un tractor o las palas o lo que sea y ahí ya había un ecosistema generado de comadrejas de cuises de víboras y el ser humano va a pasar por arriba de todas esas vidas para producir su comida, ¿sí? Entonces, es necesario que sepamos eso, o sea, cada vez que una persona come es porque otros seres entregaron su vida para que vos comas, ¿sí? Con el respeto que eso pide. Después que eso, vos quieras o no comer carne es otra decisión, ¿sí? O que elijas comer un huevo o que elijas comer lo que vos quieras. Forma parte de la libertad de tus decisiones, digamos. Pero sí tener presente producir comida va a implicar intervenir un ámbito natural y va a implicar matar otros bichos y es generarlo con el mayor respeto posible, con el menor daño posible. ¿Sí? Bien. Eso un poco. Gracias. Gracias. Bueno, si te dan ganas podemos abrir un momento que hagan algunas preguntas y podemos seleccionar de aquellas que tengan como que ver con aquello que estuvimos, que estuviste comentando y compartiendo. Vamos. Así que si les dan ganas de hacer alguna pregunta los leemos. Bueno, algunos piropos, algunos comentarios acerca de que se ve un poco pixelado. Las vacunas me parece que se va un poco por la tangente abrir ese tema. Vamos a hablar un rato largo. Vamos a hacer una charla completa en relación a... Ok. Bueno, creo que... Nos podemos retirar en descanso. Después, ¿sabés cómo termina esto? ¿Cómo estamos? Y durante todo el día te mandan preguntas y, viste, entonces háganlas ahora si es que las tienen. ¿No? Sí. Así que, bueno. Bien. Nombraba el libro, no sé qué libro. Ya preguntaron varias veces por el libro, el que dije, ¿cuál? El de Francesc Fibols es Cosmos y Gea. El de Otto Wolf es ¿Qué comemos en realidad? Cosmos y Gea es Editorial Cairos. No es fácil de conseguirlo. El de Otto Wolf es Editorial Antroposófica. Bastante más fácil de conseguir. Acá hay una pregunta que me parece que viene muy al caso. ¿Cómo transitarías este proceso en las grandes ciudades? El proceso le llamamos a esta situación COVID y demás. Yo estaba pensando como en una transición alimentaria. Ah. no sé Karina hizo la pregunta. Habría que ver si da el tiempo de que vaya más a fondo en esa pregunta. Pero vamos a suponer que es lo que vos decís de cambio alimentario en la ciudad. Nada, a mí yo me vincularía con alguna huerta comunitaria. Como dije antes lo de Carlos Giganti del reciclador urbano tanta gente que están en pleno cemento y como sea se las arreglan para hacer una huerta adentro de unas cubiertas en un balconcito lo que sea. Porque digo la cosa no es yo soy autosustentable me hago toda mi comida. La cosa es cuando vos empezás en ese vínculo con una planta esa relación eso te va a ir cambiando ya no es lo mismo. Entonces ves crecer la planta la empiezas a usar las plantas mueren hay que renovarla y ver qué te pasa y en toda esa relación eso te va llevando a una cosa te va llevando a la otra. Pero bueno sumarte a algún emprendimiento así comunitario de huerta me parece buenísimo. O sea en la relación con otras personas se abren puertas se abren caminos o sea por ahí hay algo interesante. Después trataría de empezar a ver qué hay a nivel ferias. En las ferias también se dan vínculos podés empezar a ver productores caras rellenarte con empezaría con esos serían mis pasos y me iría poniendo objetivos de cómo ir saliendo de a poco del supermercado. Si sos de comprar en un supermercado decís cómo puedo empezar a bajar siempre planteándote objetivos realizables siempre cuando das un paso en adelante es más fácil dar otro pero cuando te planteas esos saltos gigantes después no va para ningún lado. Entonces y es buenísimo hacer hacer consciente el momento donde uno está parado como sacarle la foto a ver hoy cuál es mi realidad cuáles son mis hábitos de alimentación cuáles son mis compras de dónde me estoy abasteciendo entonces porque cuando después las cosas avanzan no sé siempre como más fácil ver todo lo que falta que todo lo bueno conquistado y yo creo que ayuda mucho más esto de ir reconociendo esto que vamos conquistando. Totalmente. Bueno si te dan ganas podemos ir cerrando van surgiendo muchas preguntas pero pero me parece que van a generar como más ruido que conclusión a esta altura lo que más me interesaba ¿Qué? No, no cuando pasaban ya no las podía ni leer así que No, lo que más me interesaba realmente de poder conversar contigo en este espacio era como poder sembrar a que cada uno pueda preguntarse y un poco incomodarse para observarse dónde está dónde quiere estar creo que si no nos damos el tiempo de las preguntas y de la incomodidad muy difícilmente podamos realmente abrir espacio adentro de cada uno de nosotros para poder encarar decisiones conscientes entonces me importa mucho dejar en claro que tal vez para muchos este diálogo sembró muchas dudas o muchas preguntas y no ofreció tantas respuestas esa era la idea como como que si no hay espacio y no estamos pudiendo ver el panorama difícilmente podamos tomar decisiones informadas y a conciencia así que por mi parte te agradezco muchísimo que te hayas compartido y en lo personal también te agradezco mucho tu zancalpa como que te hayas puesto el foco que te pusiste y que hayas caminado detrás de esa experimentación de emoción gracias bueno bueno gracias yo creo además te he escuchado y decía por cosas concretas o respuestas a preguntas específicas la información está hoy la información está abunda tenemos que aprender a ver qué hacemos con la información que sobra ya no es que falte así que nada muchas de las cosas que han preguntado ahí en mi página hay cantidad de artículos hay videos hay recetas busquen tómense el ratito de leer de leer los comentarios que hay un montón de información yo lo último que dejaría es como que cada una cada uno de los que está ahí se haga esa pregunta decir yo hoy qué estoy haciendo para cambiar esto digamos porque de alguna manera si están escuchando esta charla si hay algo que los inquieta o las inquieta entonces qué estoy haciendo yo con mis compras con mis hábitos con mi alimentación de dónde viene qué genero yo con esto en mí y en lo social en el medio ambiente en todo creo que ahí está esa pregunta con la cual nos podemos ir a dormir y no como una crítica destructiva sino al contrario como esa incomodidad que te lleva a dar un paso a accionar a un cambio la perfección no existe estamos acá justamente porque somos intersectos entonces es tratar de buscar algo mejor cada día y ya es celebrar el permitirse este rato de escuchar de quedarse preguntando cosas y ya y mañana es qué puedo hacer con eso en vez de dormirlo y estar 32 horas con el celular y todas las el sistema siempre te va a ofrecer muchas vías para que te mantengas entretenido y está ahí en la fuerza que cada ser humano hace para cerrar eso y abrirse a eso que vino a hacer a eso que está acá qué vinimos a hacer de qué se trata todo esto todo eso bueno te agradezco muchísimo el rato muy lindo haber estado acá compartiendo muchas gracias muchas gracias a cada una y a cada uno por estar presente no les vemos las caras pero pero sentimos vuestra presencia así que muchas muchas gracias gracias ¡Gracias!